¡Llegaste! ¡Hola! ¡Uy, qué copado! ¡Me encanta! ¡Qué poquitas cosas! ¿Poquitas cosas? Sí, de ese lugar ya, en el placar. Tengo una planta. ¡Aurora! 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 Perdón, perdón. Decime, sí, ¿qué pasa? No, recién este... ...que... 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 ...que me dijo. No, eh, no dijo. ¿Qué les dijo? No, me acaba de decir, se hace el gracioso y me dice que... ...que se viene... ...se viene a mudar con vos, está loco. Ah, no, no, está loco. ¿Es verdad? Sí, es cierto. Vamos a vivir juntos. Segundo, Aurora... ...los mejores deseos. Gracias. Que les vaya muy bien. Que les vaya muy bien. Este pillo de diente, ¿cómo te gusta? ¿Medio? Eh, no, sí. Yo soy de SIA. Es ley, ¿eh? ¿Qué caso? ¿Es ley? ¿Qué es ley? Digo, cuando te vayas en desgracia... ...no entra una, ¿no? Te veo mañana, che. Sí, nos vemos. Nos vemos mañana. Solamente voy. Solo brújula es mi destino. Solamente voy. Me muestra tu... Sí, Polaca. Lo que pasa es que Leopoldo todavía no me confirmó... ...si nos iba a atender ahí con los chicos. Yo quiero llevar a mis hijos ahí. Bueno, sobre todo a Eugenio. A Mora también. Daniela me dijo que no quiere ir. Sí, porque quiero hablar un par de cosas. Los noto mal. A Lulita la lleva... No, bueno... Déjame, se confirmo en 15 minutos. Cualquier cosa te aviso. Te mando un beso, Polaca. Chau, hasta luego. Ah, es un boludo importante. No, no, lo único que me falta. A ver. Y por eso es que lo bailan y suena tremendo. Se va a reenloquecer. Exactamente. Nos vamos a enloquecer todos. ¿Sabés lo que pasa? No, me quiero cortar la... No suena tremendo. Suena para el orto. Ah, pues está cantando fuerte. No, no puedo... Disculpame. O sea, tenés que avisar. ¿No te dijeron las normas de este lugar? No, pensé que era como un ambiente abierto. Me dejó llevar. Cuando me pongo a cantar me dejó llevar. ¿Te molesté? ¿Cantar? ¿Dijiste quién cantó? No, no, no. Yo estaba cantando. No, 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 no. Digo, me estaba expresando todo lo que tenía afuera. ¿Te molesté? No lo hago más. Disculpame. Con tremendo hay algo... No, no, no. Después estaba leyendo el diario. No, algo que me vino a la memoria. No, pero está todo bien. No me tomás. Vos concentrate. ¿Está todo bien? Sí, sí, está todo. No, con todo, digo. No solo con esto. No solo con el canto. No solo con la concentración. Digo, si está todo bien. ¿En qué sentido? No, en este sentido, digo. A mí, digo. Ahora, no solo somos compañeros de trabajo. Somos vecinos también. No, yo no soy... Somos vecinos. Yo no soy tu vecino. Nos está separando una mínima medianera. ¿Te das cuenta? Sí, es mínimo. Sí, pero no, no. ¿Eh? No, digo, para limar a pereza. Fundamentalmente para limar a pereza. Yo no tengo nada que limar con vos. No, yo lo único que te quiero decir, Juan, y te lo digo de corazón, yo no tengo rencores con vos. Ningún rencor. Yo no sé lo que es la palabra rencor. Y bueno, por eso te digo. Soy una persona que está todo bondada. No tengo rencor, no tengo... Bueno, por eso te digo. Como yo sé, digo, yo sé que vos has tenido tus rendebuses, tus cositas con Aurora. ¿Qué rendebuses? No, 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 porque está... No, perdón, es eterno. Me lío. Yo sé que has tenido tus cosas con Aurora, entonces, y... Con Aurora. Por más que hayan quedado enterradas en el pasado, muy enterradas en el pasado, yo quiero que sepas que está todo bien con vos, ¿eh? No hay problema. De parte mía, ¿con vos? ¿Por eso? Con vos, te lo juro, por Dios, que está todo... Yo soy pacífico, ¿eh? Yo soy tendencia pacífica. Yo soy pacífico. Por eso a mí me lo quiero... No, bueno. Yo soy pacífico. Bueno, no, porque se te escuchan los gritos. Vos y yo, ¿no? Pero porque a vos se te escuchan los gritos. Vos le gritas mucho a tus chicos, le gritas mucho. Yo no le grito. Estás como loco todo el tiempo. Se manejó conmigo, a mí me amigas, ¿eh? No, no, un día te tiene un gancho así, te tiene un corto... Y traicionero, además. No, no fue traicionero. Y el lente traicionero. No, porque te comiste la mague. ¿De qué? No pasa nada. ¿Sabés lo que pasa? Yo a mis hijos les pongo límites. Sí. Porque tengo cinco, ahora voy a tener... Tengo seis. Sí. Uno más. Y bueno... ¿Está bien? Perdón, vos no tenés hijos, entonces no sabes qué ponerle el libro. Yo no le grito. Yo los ordeno, ¿eh? Yo todavía no estoy para hijos. Vos tenés 62. ¿Yo qué? Vos tenés 62 años. No, no me digas. 15 años, pero ¿qué vamos? No, no. ¿Vos sos más chico que yo? Pero por mucho más chico. No, te muestra... Nos miramos al espejo, miramos las arrugas directamente. Bueno, yo tengo... Juan, hay cosas que vos no hablás que yo... Hay cosas que hablás que yo no entiendo. Por ejemplo, que no... No, hay muchas cosas que vos decís que yo no entiendo. Mirá, igualmente... Igual yo te digo, la verdad, yo te la debo pasar. Porque yo respeto a mis mayores. Por eso te digo que todo esto de la cosa pacífica es por respeto a vos. Yo también, sabés... Por respeto a tus canas y por respeto a tus arrugas. Mirá, yo estoy arrugado, ¿sabés por qué? Porque la vida me marcó muchísimo. Yo vengo laburando desde que tengo 14 años y ahora ya sé dónde te salgo. ¿Vos hiciste el casting de Tremendo? Ahora me acuerdo. Yo era pendejo también cuando armamos Colosales y vos quedaste afuera. Eran seis... Yo no quedé a tres. Ahora, ahora me acuerdo. Vos eras un pibe gordito. Vos pesabas 120 kilos. Me alabaste la boca. Me acuerdo perfectamente. La palabra gorda y yo en una misma frase no combina. Te hace una cosa. Y segundo, yo no... Yo no es que no quede en el casting. Yo era el sexto Tremendo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué te limpiaron? No, no me limpiaron. Yo era el reemplazo. Era el reemplazo, querido. Bueno, te digo la verdad. Yo te digo la verdad porque me caigas bien nada más. No anduve muy bien en Tremendo porque el brushing no me quedaba muy bien. Pero esto es algo entre vos y yo. Te estoy contando una debilidad. Te estoy contando una tristeza mía. ¿Me entendés? Igualmente, hablando de tristeza, yo te voy a contar una alegría. Algo lindo que me va a pasar. ¿Qué? Y esto que vamos a ser vecinos hasta... Hasta pasado mañana. ¿Por qué? De 20 días. Porque me la juego entera. ¿Qué es eso? Voy a agarrar a toda mi familia y me voy a la mierda de acá. ¿Dónde vas? No, me voy a París. ¿Qué bueno? En business. Los seis. Qué bueno. Tac, la puse toda. Me la jugué entera. Para esa medida, así no nos vemos. Las cosas hay que hacer en vida. Los gustos en vida, Juan. Sí. Anda tachando cosas pendientes. No tenga más frustraciones. No voy a tener. Frustraciones. Una sola más. Y la vida es muy chata para vos, Juan. Muy chata. Para mí, tachada. Tachada. ¿París? ¿Conoce París? Eh. Algunos conocen París. Otros llevan a las ferreras a tocar. Y otros vivos acá. Y bueno. ¡La pucha! ¡Que vale la pena estar vivo! Ahí está. Aquí, aquí, aquí. Golpeando con las malas, suena tremendo. Se siente un ritmo loco, suena tremendo. Por eso es que lo bailan. Ah, claro, claro. ¿Le estás poniendo dos tonos más? Sí, me responde. Sí, ya sé que es lo que corresponde. Yo lo aprendí, es lo primero que aprendí, pero me había olvidado. Qué bien. Por eso quería estar cerca tuyo cuando haces esto. Para actualizarme, que me viene bien. Buenísimo. ¿No me preguntás por qué, Aurora? ¿Por qué? Porque voy a hacer un curso de colorista matriculada. Genial. No te entusiasman mucho. Ay, mamá, por favor, estoy concentrada en esto. No me olvides que... No, hijo, me harta. Todo el tiempo te pregunto algo, estás concentrada. ¿Qué te pasa? Mamá, no me pasa nada. Dejame trabajar tranquila. ¿Pero vos te querés que yo me chupo un dedo? Chupate lo que quieras. Parece a vos. No sé de qué estás hablando. Por acá, dale. Dale que no... Estamos esperando a nuestro sexto hijo. Estoy embarazada, Juan. Ah, esa es la técnica nueva de esperar un rato más, ¿no? Oh, Dios mío. ¿Qué dije ahora de malo? No, mamá, no dijiste nada. No, no dijiste nada. Bueno, pero contestó, mi Aurora. ¿Qué querés que te conteste? No me pasa nada, mamá. Te estoy diciendo que no me pasa nada. No me pasa nada, no me pasa nada. Siempre me decís lo mismo. Estoy medio cansada ya de escuchar eso. Yo también estoy un poco cansada de que todo el tiempo me persigas con lo mismo. Está bien. No te voy a molestar más. Para la ispray. ¡Buenísimo! Roló, suena divino. Me gusta, sí, está bueno. Ah, ¿en serio? Pensé que me estaba jodiendo. ¿En serio me decís, te gusta? Sí, en serio. ¿Qué les pasa? No, pero es un cliché el tema. ¿Cómo un cliché? La guitarra esa, ponés la radio y vas pasando en todos los temas. No te podría decir nada. El bajo es joda directamente. ¿Cómo, perdón? El bajo es joda directamente. ¿Cómo joda? Vos fuiste a una facultad, ¿no? A esas de imagen, sonido, que te enseñan a hacer... A esas, sí, a esas, sí. Sí, sí, con razón. Sos una fórmula caminando. Viste pensar que dos más doce, cuatro. En la vida no, papá, ¿eh? Ah, no, en la vida no, papá. No, no, pará, pará. No es joda. Vamos de a uno. ¿Qué es? ¿La universidad de la calle? ¿La tuya? ¿Qué es? Sí, claro que sí. La universidad de la calle. Preguntale, pregúntale qué le pasa. ¿Qué te pasa? ¡Pero que me pregunte él! ¿Qué es? ¿La tiene tan clara? Hablale a la madre. ¿Qué es eso? Mirá, ¿sabés lo que vi pasar? No lo tomes a mal. Yo vengo escuchando la conversación. Vos sos como una fotocopia de un ser humano. Un hologramas vos. ¿A dónde vas? ¿Qué me querés decir? Que el look, así, el pelo así, a los pipos grositos. Cambiate. Dejá el pelo... ¿Qué? No, ¿a dónde vas? ¿Qué me querés decir con eso? Que dejáte el pelo largo. No sé, dejáte las rastas. Las rastas garpan. ¿Las rastas? Las rastas, te lo digo yo con conocimiento de causa, papá. ¿Vos tuviste rastas? Viví un año en Jamaica yo, con el Gurka y Toti. No. Soy de unas rastas. Así, me peinaba enchapado. Ahí empezó mi adicción por las chicas de color. Nunca más pude parar. ¿Y qué pasó? ¿De qué te hicieron? ¿Qué me hicieron de qué? No, digo, que quedaste así, porque entraste acá y sos un fracaso. Ah, ¿te hacés el bobo? No, no, pues de verdad, el amor de tu vida, Miguel. Estás acá tratando de... ¿Cómo? Con Miguel. ¿Vos dijiste a Miguel? No, una cosa. No, 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 escuché, el amor de tu vida, Miguel. No, boludo. Te digo una cosa. ¿Vos de verdad en algún momento tuviste alguna esperanza así con Miguel? Sí. La verdad que sí. Pues te digo, si querés competir en el futuro, te conviene, ¿viste? La papa que te metés, en vez de meterla acá, metela acá. ¿Entendés? Cambia trapecio por cerebro. Ahí va. Ahí, por ahí. Ahí, por ahí. Va a quedar mucho mejor. Estamos muy contentos con la base, Rubio. Buenísimo, me encanta. Estamos hablando. Está buenísimo. Claro. Sí, buenísimo. Un montón de gente está contenta con esa base, con una base de música. ¿Y el vikingo boy qué quiere? Nada más que las regalías, querés. ¿Eh? ¿Ahí? Lacra humana. ¿Vikingo boy? Sí, igual que este sos. ¿Vikingo boy? Sí, no, no me la puedo bancar. Bájate. Bájate. ¿Qué vikingo boy? Está muy resentido. Buen día, buen día, buen día, día. ¿Cómo les va a todos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué pasa, segundo? ¿Por qué estás tan, tan contento? Radiante estoy, diáfano estoy. ¿Por qué? ¿Por qué tengo un anuncio que hacerles? ¡Ay, largá! ¡Ay, picarona! Sos curiosa vos. Sí, dale. Me mudé. Me mudé con Aurora. ¡Apa! ¡Ay! ¿Cómo? ¿Cómo con Aurora? Con Aurora. Con Aurora. Digamos que estamos concubinando. O sea, la próxima vez que sientas... ¿Te puedo pedir una tacita de azúcar o hacer tu besita? Está bien, está bien. Yo ya... Yo lo escuché. Lo escuché anoche. Me parece que el tema de la vida privada de cada uno, este... Lo mantiene en lo privado, ¿no? Pero yo lo quiero compartir. Yo quiero compartir mi alegría con ustedes. Nadie me va a felicitar. Nadie. Vos. Vení. Basta, mamá. Dejame en paz. Te lo pido, por favor. No digo una sola palabra. ¿Te puedo preguntar una cosita? Una sola pregunta te voy a hacer. ¿Qué significa este muchacho segundo para vos? ¿Y qué hablaron anoche de raro que yo no podía escuchar? Son dos preguntas. Ay, bueno, perdoname. Bueno, pero contéstamela, porque te puedo... Correte, corre. Mirá que estoy perdida ya con vos. Segunda me pidió venir a vivir conmigo. ¿Y vos lo querés al chico? Sí, obvio que lo quiero. Si le dije que sí. Pero como amigo lo quiero, mamá. Qué feo lo que me estás diciendo. ¿Qué es lo que tiene de feo? Es horrible, pobrecito. Estás jugando con el chico. Yo no estoy jugando con él. Pero sí, porque lo estás aprovechando. Que vaya a vivir con vos por olvidar al otro. Mamá, yo lo fui muy clara. Mirá, ahora, por favor, te conozco. Es muy feo hacer eso con la gente. Una chica de bien no hace eso. Si yo no soy una mala persona, ¿por qué me decís semejante cosa, mamá? Pero que tengo la obligación de decírtelo, hija, porque estás actuando mal. Y yo estoy acá, acá, en este momento estoy, para marcarte el camino. No, mamá, por favor, te pido el bien. Bancame en esta, dale. Siempre te banco, hija, por favor. Te banco, te banco, te banco hasta la muerte. Yo no estoy conforme con esto. A mí me parece que vos tampoco estás conforme. Aurora, por favor. ¿A vos te parece que está bien esta vida que vos estás llevando, hija? No sé. No sé. ¿Estás escuchando la tele de la Libi? No, la tele de... ¡Yo canté de violeta! Por favor, se me parte la cabeza. Un poquito de mirar tele, un poquitito. Amán, la terapia, venir de lo de Leopoldo. No, para, no se peleen. No, no, te peguen más chiquita. No, no, para, para. ¿Dónde está el control? ¿Dónde está el control? Dame el control, primero. Dame el control. No, no. No van a ver tele, te lo digo en serio. Dame el control. No, yo quiero jugar a la Play, no. Papá, ¿por qué no? Porque, no, no es que no quiero que... Paren un poco. Sabés que ir a terapia con ellos, pensé que los iba a poner un poco mejor. Sacaron algunos temas. Primero, ¿qué le dijimos a él? Dámelo. No. Dale, dámelo. Hacéle caso a tu padre, por amor de Dios. Te lo pido y calmate. Háganle una cosa. ¿Sabés qué te le quieres hacer? Salganle el abrigo. Ponen afuera al balcón, a la naturaleza. Vayan con las plantitas. ¿Qué es la naturaleza? Tres plantitas locas. ¿Qué es la naturaleza? Dale, dale. Eugenio, salí un poquito. Quiero hablar con tu madre. Jueguen, jueguen, pero sin hacer tanto lío. Así me decía mi papá. Vos sabés, yo era pendejo. Me decía, jugá sin hacer ruido. ¿Y cómo carajo hago? Para jugar sin hacer lío. Pará, la pelota que no se te caiga. Despacio. No, 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 no. No, cuida, cuida tu hermano. ¿Te puede decir algo? Estoy hablando, estoy como loco. Porque hay que... ¿Por qué te me pones así? No, no, no empieces. No empieces como una gata. No empieces a ronronear así. ¿Qué pasa, polaca? Estoy... No me siento bien. Yo tampoco me siento bien. No me gustó lo que me dijiste en terapia. Me atacaste. Me dijiste cosas que no me gustaron. Fuimos a hablar de los chicos. Pare con la pelota, por favor, chicos. Pará un poco. Cuidado, con tu hermana. No, es imposible. Pará un poco vos. Yo no lo puedo... Te estoy poniendo todo el tiempo límite. Que no me siento bien un día, che. ¿Querés que te traiga un...? No, perdón, ¿te sentís mal? ¿Te traigo un té? ¿Te traigo algo? No, a vos te quiero. A vos te quiero cerca. Quiero que hablemos. ¿Pero de qué querés hablar? Yo no estoy bien. Ay, Eugenio, por favor. No, Eugenio, no, basta. Juega con las plantitas. Te lo digo en serio. Juega con tu hermana. Basta. Juega a la tierrita, dale. Hay una cosa que me está pasando a mí que vos ya sabés. Hasta me ha mandado mensaje de texto. Hoy quiere... Yo lo que le dije a Leopoldo no es que estaba mal por el embarazo. Estoy sorprendido. Estoy... Estoy contento, obviamente. Pero no me esperaba. ¿Qué te decías? A los 43 años... Vos vos tenés 39 años. A los 39, sí, pero a los 43 no esperás. Vos tenés que cuidarte. Porque ya no tenés 22 años. Entonces es un embarazo que no te digo riesgoso ni mucho menos, porque tenés que estar atenta, tenés que cuidarte, tenés que... Ay, qué divino que sos como me cuidar. No, te cuido. Ahí viene la ciclotemia. Llorás y te reís. Llorás y te reís. ¿Ves? Te conozco. ¿Ves? Llorás y te reís. Es que bueno que a mí también me conmueve. Te veo así con los chicos. Sos tan buen padre. Pero me preocupa esto que decís que no estás tan contento. Ahora entiendo que me decís que no te lo esperabas. Pero bueno, no sé. Yo estoy muy desbordada. Estoy sensible. Hablando de sensibilidad, viste que yo hablé con el obstetra. No, no. Vos no llames a ningún médico. ¿Cómo le voy a llamar? No es que llamo. Es el médico de siempre. No, no. Bueno, pero cambié. Cambié, cambié la cartilla. Cambié todo. Cambié. Pero con Mora y con Luli fue Fernández. No, no, no. Porque es un viejo. Es un viejo. Es un viejo. No quiero que me toque un viejo. No, pero tiene 70 años. No es un viejo. Han pasado 20 años. Viste, yo quiero que me atienda alguien más joven. Ya Miche me recomendó uno nuevo. Yo te voy a avisar. No te asustes. Tranquilizate un poco. No, bueno. Es que no te quiero sobrecargar con ellos. Bueno, ahí viene. Ahí viene tu ciclotimio. Pero bueno, está bien. Siempre Fernández fue un referente. Bueno, ya está. Ah, ya está. Bueno, las cosas cambian. Bueno, perfecto. Este, bueno, escúchame. Me voy a ir a dar un bañito de inmersión. ¿Te esperó? González y espumas. No, no, para. No, que estás loco. No me digas. No, no, para. No, Fernández me lo dijo el otro día. ¿Qué te dijo? No, ¿cómo está la polaca? Yo le conté que está... ¿Por qué te empezás a dejar la ropa? Me voy a poner bolas. No, me dijo, guarda. Él te conoce sexualmente lo que sos. Me dijo, retenga el sexo. Que no tengas sexo. No se puede. No podemos tener sexo. Nunca más. Nunca más. Estás loco. No te creo. Yo soy la excepción que confirma la regla. Yo puedo hasta el noveno mes. Te digo. ¿Cómo está el noveno mes? Me está llevando con nueve de aleatación. No, no, no. ¿Por qué te estás sacando la ropa? No, polaca, no te sacas... No, no, te sacaste el pantalón, polaca. Chicos. ¿Qué carajo estás...? ¿Qué estás tirando? Vení para acá. No tiren cosas. Es como... Estamos afuera. Odio los... Vení, pasen. Quiero hablar con los dos. Lulita, tenés que cuidar a tu hermana que está ahí el balcón. ¿Te hizo algo? No, no. ¿Le tiraste tierra a la nena? Séndense allá. Quiero hablar con los dos. Sentate ahí. Vos también, Lulita. Quiero hablar con los dos. No me gusta que tires cosas desde el balcón. No sacaste la pelota. ¿Qué querís que hagamos? No, que quiero que... A ver, quiero hablar de un tema de mamá. No, no, del hermano no me torre, me torre. No, del hermano no. Vení, no te torres. Te quiero hablar... Mirá, vos te veo algo, Lulita. Te pasa... ¿Se te metió algo en el ojo? Vení, vení conmigo acá. Vení, vení. ¿Qué pasó? ¿Le tiraste tierra? Sí. ¿Le tiraste tierra en el ojo? A ver, tirate para atrás. Me estaba molestando. ¿Qué tiene? Un poquito, mira. Mamá no está trabajando un buen momento. Digo, ya van a encontrar un poco ciclotímica. De repente se va a reír y de repente va a llorar. Así, pero en cuestión de... Yo de repente quiero irme a mi casa. ¿A qué? ¿Esta es tu casa? A la otra. Acá me siento encerrado. Estoy en una lata acá. La otra es más grande. ¿Cómo más grande? Esta es una lata, papá. Mirá lo que es. No se te ocurra repetirlo delante de tus amigos. ¿Sabés cuánta gente vive en un lugar así? El 0,5%. El resto de la gente vive... Como veis, esto es una casa. Hay como 200 segundos. ¿Vos te volviste? ¿Qué pasa, mi amor? Papá. ¿Qué, mi amor? A mí me gusta esta casa, pero también extraño la mía. Pero esta es la tuya también. ¿No es que ahora estamos viviendo acá? A lo mejor no nos volvemos más. ¿Qué extrañás de la otra casa? ¿Qué extrañás de la otra casa? Yo extraño a mis muñecas, a mis muñecas sin cabeza, a mis muñecas... Los que extrañás vos ahora son escombros. No, perdón. No, perdón. Está todo roto. No le digas así a la nena. Si muñecas ahora está sin brazos. En la casa de la Polaca, vale, donde vivían ustedes, donde vivíamos todos, si está más o menos bien, está habitable. Habitable estaba allá. Esto es un quilombo, papá. Es un desastre. Esto es un des... Esta... Que vos te volviste totalmente loco. No sabés dónde... Esto es una casa que está bien, es un departamento. Nunca tuvimos un departamento así. A ver, es un momento delicado para toda la familia. Yo les pido, por favor, que contengan a su madre. Que hagan... Que redoblen el esfuerzo, que presten atención. Yo no te puedo gritar 30 veces. Te pedí el control. ¿Sabés cuánto te tardaste? Quería jugar a la Play. Quería jugar, te lo pido una vez, dos veces. Ella quiere ver Violeta, pero yo quiero jugar a la Play, papá. También ella quiere ver lo que quiere ver y vos también. Yo no puedo con todos. Necesito que me... Yo soy hombre. Sí, vos sos... Por eso mismo. No es macho. No, hembra. Ojo como le hablas. Mamá ella se porta bien porque después le comprás una muñeca, nada más. Le compro una muñeca porque ella es mi nenita. ¿Vos sos? Ah, eso es honesta. No, vos sos mi varoncito. Como vos sos mi varoncito, a vos te pido, porque estás cerca, ¿eh? De mamá, que la contengas, que la cuides. ¿Sí? Por favor. Y vos yo quiero que le hagas un dibujito a mamá. Sí, 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 sí. ¿Qué le vas a hacer a mamita? ¿Qué le vas a dibujar? Le voy a dibujar a mamá, a Eugenio, a Mora, a Eugenio... Y a Eugenio, ¿y sabés qué? Y al nietito, a Juan. ¿A mí no? A Juan. No, a vos no. Ya te limpió. Te digo una cosa. Mamá está en el baño. Anda, anda que está allá. Hacé un dibujito y tocále y decíselo a mamá. Anda, anda, quiero ver conmigo. Pará una cosa. Pará de pelear con tu hermana. ¿Te he entendido en serio? ¿No sale mucho? ¿Qué cosa? Y yo me meto directo así al ejército de cabeza. Me meto si el bebé no sale macho. ¿Si el bebé no sale macho? No puedo con todos. ¿Dónde va? ¿Dónde va usted? ¿Al balcón a espiar al vecino? No, mamá, necesito tomar un poco de aire. No sé si me estoy refriando. No, mi amor, vos no te estás refriando. Vos no te estás refriando. A vos lo que te pasa a vos es lo que pasa al lado. Esta es tu vida. Llena de equivocaciones. ¿Qué hace este muchacho segundo acá adentro? ¿Me querés decir? Es raro, ¿eh? Esto te va a salir muy caro. Aurora, ojo con esto, ¿eh? Te lo dije. Veinte veces. Ojo con esto, mirá que me evitas. ¿Qué pasa? Aurora, abrime la puerta. Vamos al médico, hija, por favor. No, mamá. Estoy bien, tranquila. Comí mucho chocolate. Sí, la voz te parece que yo puedo estar tranquila. Basta. Me cansé. Ya estoy asustada. A vos te pasa algo. Y quiero saber qué es lo que te pasa. Mirá, le voy a hacer una pregunta, hija. Esto del embarazo. El embarazo de la vecina. ¿Vos no lo estarás somatizando, hija? No, no, no. Estoy diciendo cualquier cosa. No, no, no. Estoy diciendo cualquier cosa. Porque a lo mejor vos soñaste toda la vida dejar la madre del sexto hijo de este sinvergüenza. Ay, mamá, por favor, no estoy somatizando nada. En serio, comí mucho chocolate. No me pasa nada. Pero entonces, ¿qué es lo que te pasa? Algo pasa acá. No me hagas preguntas. Está bien. Está bien, hija. Lo voy a respetar. No te voy a hacer preguntas. Pero, por favor, te pido, contá conmigo para lo que necesites. ¿Ves? ¿Lo tenés claro? No, hija, por favor, otra vez. Ya. Ya, déjame entrar. ¿Qué necesitas, mi amor? ¿Qué necesitas, Aurora? Que me dejes sola, mamá. Pero, ¿cómo te voy a dejar sola? Mirá las ojeras que tenés. Estoy vomitando, mamá. ¿Qué querés? Bueno, pero yo estoy acá para ayudar. Pero me asfixiás, mamá. ¿Sabés qué? Me parece que esto no es del chocolate. Ay, basta. No, no, basta, no, no, no. La verdad, te digo, estoy pensando que vos te desmayaste más de dos veces. Y acá ya tuviste dos náuseas. Y venís teniendo más náuseas. Yo no creo que esto sea una somatización de la vecina, ¿eh? Aurora. Hija. ¿Vos estás embarazada? ¿Cómo te cortas el mundo? Te conozco, Aurora. Te conozco, Aurora. Ahora me cierra todo. ¿Te acordás cuando me dijiste el otro día? Que te daba asco el olor del líquido de la permanencia. El olor del café, el gusto del café. La sopa. Te daba asco la sopa. Mamá, te estoy diciendo que no. Mirá, Aurora. Yo te conozco, ¿eh? Cuando vos decís que no, es sí. Y cuando decís sí, es tal vez. ¿Qué? ¿Eso es un libro de autoayuda, mamá? Mi hija, tenés ojito de embarazada, mi amor. Estás embarazada. Qué sueño. Ay, mi hija. Ay, Aurora. Ay, mamá, por favor, júrame que no se lo vas a decir a nadie. Te juro que no se lo voy a decir a nadie, te lo juro. Ay, hija. El padre lo sabe. No. No, no lo tiene que saber. El padre, Juan, el vecino. Es. Se lo tenés que decir. No, mamá. Se lo tenés que decir, hija. Inmediatamente. No, este hijo es mío. Es mío, es solamente mío. Ay. Me haces acordar a mí. Por eso estaba el segundo acá, ¿no? No, ahora entiendo. ¿Y él lo sabe? No. No se lo puedo decir a nadie. ¿Por qué me pasa esto? La verdad es que primero tengo que hacerme la idea de que Juan va a tener un hijo con la polaca y... No sé, y ahí veo qué voy a hacer yo. ¿Por qué? ¿Por qué, Juanita? ¿Por qué, Juanita? Qué pobre. Y van a ser como hermanastros, como mellizos hermanastros. Ay, mamá, por favor. Estás diciendo cualquier cosa. Sí, estoy diciendo cualquier cosa. Ay, abrazame. Solo necesito que me abraces. Y jurame que no se lo vas a decir a nadie. No, te juro que no se lo voy a decir a nadie. Te voy a necesitar mucho. ¿Qué vamos a decir a tu papá? No, todavía no. Sí. No, todavía no. Todavía no, todavía no. Vamos a empezar a comer bien, ¿eh? A alimentarse bien. Sí, sí, soy yo. Ingrid Albarracín, sí. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo que hubo un error? ¿Un error de qué tipo? Pero... Pero, ¿cómo pueden cometer un error semejante? Un laboratorio se tiene que asegurar antes de dar semejante información, señorita. Esta familia está sostenida por este embarazo. ¿Cómo se llama la otra paciente? La que se equivocaron. Sí, el resultado. La yegua que está embarazada. ¿Cómo se llama? Alba Racing. La voy a ir a buscar. Y a ustedes también los voy a ir a buscar. Sí. ¿Y sabe qué? Mi marido les va a meter una denuncia. Porque a mi marido no le tiembla el pulso. La familia Custó no somos ninguno, boludos. ¿Me escuchaste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué gritas? ¿Qué pasó? Ay, hola. ¿Qué pasó? ¿El supermercado? ¿Entregaron mal la... ¿Qué pasó? No, no, no. ¿Por qué nos vienen estafando? ¿Qué pasó? ¿Por qué gritas así? Esas castineras, ¿viste? Nuevas que hay. Fui a hacer un casting. ¿Estás temblando? Sí, bueno. Porque, ¿viste? Es una situación muy desagradable la que te ponen. Y me llaman y me dicen, no, 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 no quedó en la señora Barracín porque no das madre. ¿Cómo? Madre. Vos no... Si vos no das madre, ¿quién das madre? No, pero además uno te mira así, si esta mujer está embarazada. ¿Me dijiste que estás embarazada? No lo capaz de... Ay, dame un abrazo. No te estás... Te caes. Dame un abrazo de eso lindo que vos me das. No, pero ¿qué pasó? Tranquilizate, no pasa nada, polaca. ¿Por qué lloras? Pero además, ¿en cuánto te iban a pagar? ¿300 pesos, 250 pesos? No, no te humilles. No, no tenía precio. No te humilles por esos 250 pesos. Ni aprecio. Yo sé que a vos te gusta actuar y vas a volver a actuar, pero viste que de esas castelleras generalmente hacen quilombo. Tranquila. Tranquila que te vas a armar. En el estado que estamos no te podés poner nerviosa, polaca. Tenés que tranquilizarte. ¿Por qué no te acostás un poco? Sos tan bueno. No entiendo por qué soy. No, soy bueno. ¿Qué te pasa? Te noto rara. ¿Te pasa algo? No, estoy sensible. No, ¿querés que te prepare un té o un café? No, mi amor, no es nada. Tenés que tener tranquilidad. No arranques con esas cosas que vos te ponés así como... Te agarran como brotes. Tranquila. Tranquila. Sí, mi vida. Bueno, ¿querés un chocolate o algo dulce? No, mi vida, no. Gracias. Bueno, ok. Tranquila, tranquila. Recóstate por la quita. Sí, tranquila. Igual no lo puedo creer, ¿eh? ¿Qué cosa lo puedo creer? No puedo creer que te sigas ocupando de las historias del resto y no te ocupés de la tuya. Es una cosa que... No, no sé. Alma de samaritana, diría mi amor. Sí, más que alma de samaritana, a mí me parece... Mirame. A mí me parece que vos te querés ocupar de la historia de los otros para no ocuparte de la tuya. Lo dije. Igual no me importa, ¿eh? En realidad sí me importa. Me meto porque me importa. Pero haces lo que quieras. Haces tu vida. Vivila como quieras. No puedo creer lo libre que sos. Te juro, nunca conocí a alguien así. Sí, igual ojo, ¿eh? Ojo porque no lo digo así, de moco de pavo. Yo tengo dos pibes con dos chicas distintas que son... Por un poco de hacer chistes, che. No me dejas parar de reír. No, no son chistes, de verdad. La primera vez que me abro, de verdad. Tengo dos hijos con dos mujeres distintas. Tengo muy buena relación en este momento, no tan buena. Pero bueno, es así la vida. Por eso soy bastante libre. Igual ahora anda a hacer el café. Dale, ese que me dijiste que estaba tan bueno. Después vamos a jugar al bowling. Y el que pierde, paga. Un planazo. Que te tiro así para ahí. Dale. Sí, claro. Uy, uy, perdón. Perdoname, no te vi. Ah, ¿no me viste? Mirá que soy grandota, que tenés problemas de oculista. Te puedo recomendar al doctor Rousey. No, yo tengo a mi doctor Bartucci, que me espera una vez uno. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué tenés esa cara? ¿Por qué me miras tan enojada conmigo? No, no me pasa nada con vos, si vos sos un angelito. No, perdóname, yo no soy... Pará, pará, no me dejes... Pará un poquito, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? No puedo creer que seas tan negador, Juan. No lo puedo creer. No quiero hablar con vos. No quiero perder el tiempo hablando con vos. No, que para, no, para, no. Acabo de salir, saco la basura. Vos hacés exactamente lo mismo. Nos cruzamos porque vivimos en el mismo piso. Bueno, te vas a tener que resignar, Aurora. Ya que no me resigno a verte hasta en la sopa. Bueno, perdón, Aurora, somos vecinos. Sí, pero por poco tiempo. Si todo sale bien, en un mes me voy. ¿Cómo que en un mes te vas? Es sencillo, Juan, sí, en un mes me mudo. Pero que, ¿por qué? ¿Por qué? Porque a vos te parecerá normal cruzarnos todo el tiempo, pero yo ya me cansé. Ah, bueno, ¿de mí te cansaste? No, te pregunto, ¿de mí te cansaste? No quiero hablar de vos con vos. No, pero yo sí quiero hablar con vos. Sí, bueno, pero el tango se baila a dos. Si uno de los dos no quiere bailar, el otro no baila. No, yo no entiendo esas cosas. Hablame claro, hablame normal. Uy, qué duro que estás hoy. Si vos querés hablar conmigo, pero yo no quiero hablar con vos, ¿qué pasa? Que me quedo hablando solo. Perfecto, bingo, muy bien. Te felicito, quedate hablando solo. Hacete un monólogo y a mí déjame en paz. Te pido, por favor, que no grites. Bueno, entonces andá para tu casa. No, no. No me molestes más. No, no, yo digo que no grites porque... ¿Por qué? Porque puede salir de la... La, 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 tu mujer puede salir y que te da mucho miedo que tu mujer te vea hablando conmigo. No, 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 puede salir también el del bobo, el mamerto de... No, que le digas así, se llama Segundo. Se llama Segundo, se llama. Bueno, puede salir Segundo. Juan, no da, no da que estemos acá. No me toques, no da que me toques. Está tu familia en tu casa. Tampoco da que hagamos un piqui en el cuarto B. No, vamos a tranquilizarnos un poco, no nos guiamos. Yo te pido mis disculpas, nos quise agarrar. Vamos al garaje a hablar más tranquilo. ¿Qué? ¿Qué vamos a ir al garaje? ¿Estás loco? No voy a ningún lado con vos, ¿no? Hablemos acá. Es que yo estoy... Diego, decime acá lo que me querés decir. No, no, no quiero que salga la poloca, porque después... Se te acabó la clandestinidad, papito. Hacete cargo de tu vida y a mí déjame en paz. A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. No, no, pelá. Voy a pelar esto. No, pero pelá cantidad de este pido, por favor. Sacale la semilla que es mala para la digestión. Cuando la gente sabe que cocino yo, viene con hambre. Entonces pelá, pelá, pelá. Está bien, pero yo te voy a decir una cosa, perdóname, no quiero que te ofendas. No, no. Pero la verdad que estás un poco gorda como doña Petrona de Galulfo. Y yo parezco Juanita acá, ¿eh? Te lo digo sinceramente. Estoy un poco inflamado más que eso. De todos modos te digo lo siguiente. Me acuerdo de esas películas argentinas que estaban esas bucamitas con el delantachito chiquito y atrás el tragatela chiquito, ¿viste? Ah, perdón. ¿Qué es el... No, es el antirita. El hilo dental, el hilo dental. ¿Amerita Vargas? Amerita Vargas. Carmen Miranda con los zapatos del hilo. ¿Qué significa el tragatela? Que la tela... Significa lo siguiente. Yo no sé si puedo hacerle... ¿Le molesta que le haga la seña como corresponde? Sí. Es así. Si usted tiene los cachetes, ¿ves? Tiene los cachetes así. No me gusta. Y aprieta los cachetes. Pero me agarró el culo. No, le estoy mostrando que es tragatela. Por eso, la telita va para adentro. Menos mal que no están los chicos. Lo dejé a Eugenio, dejé a todos mis hijos. Eugenio se quería quedar con nosotros. Por eso yo no quiero que se quede. Porque escucha estas cosas, conversaciones de hombres, y no tiene edad para escuchar. Pero está bien. Ese pibe es un guapo, de verdad. Es un guapo. Está cansado de tanta mujer alrededor. Mire, si le mete una mujer más. Lo único que le digo es una cosa. Ojal. ¿Ojal con qué? Que no le salga traviesa como la abuela. Con todo respeto. Perdón, perdón. Perdón, pero todo usted no es una parte gay. Recién lo acabá de demostrar. Le tocaste la cola. No, no, no. Y a él le gustó. A vos te gustó. Hiciste así. Ay, pero te gustó. Hoy arrancaste a la mañana. Sí. Está bravísimo. ¿Le puedo contar? Sí, por favor, contale. No, me dice que todos tenemos una parte gay. Porque el gay ve siempre en el otro un gay. Yo digo, no todos tenemos una parte gay. Pero perdóname. Que lo vuelvo a repetir. Ojo de loca, no se equivoca. ¿Y yo no me equivoca? Yo tengo muchos recuerdos. Muchas cositas, cadenitas, anillos que me regalaban. No, de gay no tengo nada. Tuve muchos gays en mi vida que me ayudaron en la carrera. ¿En qué carrera? La carrera que yo seguía. ¿En serio? ¿Qué significa lo ayudaron? No, no. Lo ayudaron. Siempre es una mano, una mano amiga, una mano cariñosa. Vos entendés, ¿no? Yo entiendo, pero... El que no es Eugenio, que está totalmente loco, quiere tener un hermano varón. Sí. Está bien. Sí, está bien. Está bien que tenga un varón. Me parece correcto. Te quiero hacer un pedido. Ay, papá. ¿Qué pedido? De corazón, de verdad. ¿Qué? Quiero estar en el embarazo. Papá, ¿qué dijiste? Quiero estar en el embarazo. ¿El embarazo de qué? No entiendo de qué hablas. ¿Cómo vas a estar en el embarazo? Bueno, no, perdón. No, no, en el parto. ¿Cómo estar en el parto? Papá, está peor que nunca. No, ¿por qué? Es algo moderno. Viene internet. Toda la familia participa. Todos pujamos. ¿Qué? ¿Ayudamos? Lautaro, querido, no me parece... Están las partes delicadas de la chica. No me parece que estés presente. No sé, me parece a mí. No es para estar así. Para que estés marido. Yo no sé dónde lo viste. Lo vi, lo vi. Yo presencié los primeros tres. Yo no presencié. Los últimos dos, sí. Hay una cosa íntima que también ahora está de moda. Porque antes no se usaba. ¿Usted participó en el... Estuvo ahí en el parto con nuestra mena? Sí, yo enseguida fui a buscar una palangana con agua tibia. Unos trapos blancos que habíamos guardado. El bolso ya lo tenía preparado. ¿Dónde estaban? ¿En el desierto? No estábamos en casa. Lo que pasa es que vino la partera, que es del hospital Tornú. Dijo, tiene seis de dilatación. Lo tenemos acá. ¿Lo ven que la carita de Aurora es un angelito? Es hermosa. Es un sol. Es verdad. Salió el padre. El payaso Plim Plim Se pinjó la nariz y con un estornudo hizo fuerte allí. Polaca. Tomá, polá. Amiga. Esto me había comprado para mí. Pero la que llega primero, llega dos veces. Ahí está. Tomá, mirá. Gracias. Y abrí. Milly. No, no, estoy bien. Polá. Hay uno solo acá. Bueno, ya se está hecho acá. Polá, ¿por qué no me vas a sacar del culo? Claro, ¿qué es esto? ¿Me estás gachando? Sí. Gracias. No, no, no. Está bien. Gracias, gracias. Pero es que... Milly, pero Polá. ¿Qué te pasa, Polá? No, no. Es que trae mala suerte. Abrí regalitos antes de los tres meses. Viste que hay que esperar y... Mira, Polaca. Olvidando todo, 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 todo el pasado, te digo que disfrutes de esto. Porque vos tenés el don de la fertilidad que muchas mujeres por ahí no tienen. No, ¿sabés qué pasa? Disfrutalo. ¿Sabés qué pasa? Está enojada conmigo. Eso es lo que tienen, ¿no es cierto, Ingrid? Estás enojada conmigo. Yo soy el culpable de todos los males ahora. No, no es así. Yo les agradezco un montón, de verdad. Las quiero mucho y ustedes hacen tanto por mí. Gracias, chicas, de verdad, gracias. Igual, bueno, o sea, Polá, fue un ejercicio nada más. Yo hice una transferencia. Necesité proyectar, pasar la pared del otro lado para ver cómo hubiese proyectado eso en mi super show, ni más ni menos. Sí, bueno, tampoco. No, está bien. Yo no me quiero sentir culpable tampoco, Miche, porque hay otras mujeres que no pueden y yo sí, ¿no? No, no, no. Por eso, disfrutá. Sí, sí. Mirá, esto se arma así. Tomate la mamadera del éxito. ¿Eh? Ahí está. Y adelante, vamos, vamos. Sí, Polá. Bueno, qué problema hay, de verdad. ¿Sabes lo que pasa? Que para mí es muy fuerte también ser siempre la oveja negra de la familia. Eso ya lo sé que fue. Tranquila que lo tengo, claro. Y bueno, entonces, cambia la cara, porque vos también tenés un, ¿eh? Polá, Charles Singles es mi hermano. Vos sabés que no te va a dejar nunca ahora, no te va a abandonar jamás. No te creas, no te creas, porque ya nos abandonó. Y si fuera por él hoy por hoy, ¿sabés con quién estaría viviendo? Pero no sucedió. Así que vamos a festejar y a disfrutar. Mirá lo que son estas galletas. Yo no sé si voy a disfrutar mucho, la verdad, porque Juan no es mi padre, es mi hermano. Y a mí sí me puede abandonar. Pero, Denis, estás involucionando. Toda la vida quisiste ser la mujer de tu hermano. Ahora querés ser la hija. ¿Cómo es? No, no, no. Yo estoy evolucionando. Y yo me di cuenta que un hombre puede abandonar a una mujer, pero nunca a sus hijos. ¿Está bien? Así que disfrutá de esto y colgate esto y probate este body, Paula. Dale. Andá a buscar el otro escarpín. Me saca la gana. Andá a buscarlo. Debe estar en la puerta. Ahora lo voy a buscar. Se me va a volcar. Salud. Muy lindo. Yo no puedo. No, no, por eso. La verdad es que Aña ha traído vino. Se jugó porque venís caminando con los codos últimamente. O el garronazo, ¿no? Pero me invitan, tengo que traer un vino como la gente. Esto parece una escena de la jaula de las locas. No, sacate eso. ¿Por qué? No, no, sacate eso. No, no, yo no quiero, no. Te lo pido porque... Pero porque si parece a Abu, el rey león, me gusta. Esto es divino, se usa muchísimo. ¿Quién lo usa? Por favor. Yo no quiero pasar vergüenza. Por favor, este... Estamos como en la jaula. ¿Conocen el tema? Soy lo que cantamos. Hoy soy lo que soy. Es divino. Por favor. ¿Te acuerdas que quedó? No, te lo digo en serio. Habíamos hablado varias veces. No tengo problema que participes conmigo en esta escena. Yo te invité todo corazón. Pero los papelones no. No, no. ¿Qué papelones? Estoy diciendo una verdad. Todos tenemos algo de... Se ahoga, se ahoga. Se ahoga, se ahoga. Se ahoga, se ahoga. Se ahoga, se ahoga. Se ahoga porque debe tener... Sabe que usted también. Los dos hacen una junta. ¿Qué pasó? Sí, nada. Hermosa. Ah, hermosa. No le hable el femenino a mi papá porque me pongo mal. Por Dios. Nadie repara Gustavo Sacardi, mío, nada, ¿no? Hermoso. Esta elegancia, muy bien, muy bien, muy bien porque me tengo que ir, ¿sabía? Sí, ya sé cómo se tiene. Ir un lindo carosito a buscarme. Es algo especial, ¿eh? ¿Ah, sí? Hay una sensación rara, no sé qué es. ¿Apa, tiene un fatito? No, un fatito es más que eso. Un gatito, un gatito. Un fatito. Venimos con el guasapeo, hay una charla previa. Y bueno, a todos nos gusta la carne fresca. Salud. No me la reloje mucho. Usted sobre todo que despanear la gente. No, no hice absolutamente nada. Pero lo va a hacer. Me estoy informando de lo que va a pasar. A gotas, nada más. No son claros. A gotas. ¿Viene alguien? ¿Tiene alguien? ¿Algún problema? Sí, sí, lo estoy diciendo. Que no me la mire nada más. No, no, no la vamos a tocar. ¿Cuándo es? Es la radiografía, ya, por eso aclara. ¿La situación cuándo es? No, me está viendo parado. En este momento. Sí, pero, perdón. No, es una cosa, no. ¿Cómo está por...? No, a ver, yo te vengo mirando. ¿Vos leíste la dirección de mi casa? Sí, perdón, no es del FBI. No, no, pero no me gusta. En todo caso, vos la tenés que pasar a buscar. Agarrá tu auto y pasala a buscar. No me la traigas acá. Es una casa de familia. La que pasa tiene coche ella. ¿Cuál es el problema? No, porque yo te conozco. Todos los viernes salís con una mina distinta. No, pero esto es algo especial. Hay como una vibra rara. Los ojos que tiene, morena, divina. ¿Morena la que llevaste? ¿La parda? No, 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 esta no es la parda. La parda que llevó morena. Qué linda. De pique comieron un pescadito, un par de pavos y después la anebró. ¿Vos cómo? No, no como la anebró. ¡No, no! ¡Eh, perdón! No, perdón. No, 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 no. Dice cualquiera, no. Pero estamos entre muchachos. No, 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 no. Con un corrón como le sube la temperatura. Pero por Dios. No es así, vamos. Ahora, vos vas a comer solo ahí. ¿No tendrá una sobrinita, una hija? Si vos no tendrás un espejo en tu casa, ¿por qué no preguntás por la madre? No, 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 no. No, habló Gamusa, habló. No, habló Gamusa. ¿Quién te pide Gamusa? Es de cebollita. Tiene razón, no te gase el pendejo. Bueno, perdón, pero también. Aparte reflejamos otra imagen. Yo doy una cosa más varonil. Bueno, más varonil. Que va, siempre es lindo tener carne fresca, ¿eh? Está terrible, está terrible. Hoy está desatado. Hoy está desatado totalmente. Que no te escuche Pastelito, porque vos te haces el vivo ahora. Viene Pastelito y te reprime. Si querés que te dé una cosa, Pastelito ya fue. ¿Ya cómo fue? Ya Pastelito, ya estoy en otra cosa. Hay una cosa que no entiendo, papá. Y me vas a volver loco. Pero bueno, ¿cómo pasás de no Pastelito? Ya fue, tenías otro. Pues ya está, ya estaba. Engordó mucho, estaba gorda, qué sé yo. Me empezó a retar. Me decía de todo. Bueno, ya está, yo no quiero... No colgo. No colgo. No, 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 no. Y ahí se me permite. Y ahí sí me permite. No me gusta la violencia. No, no. Ahí está. De eso le iba a preguntar. Justamente, ¿qué? Porque yo creo que usted, nosotros los heterosexuales, en algún momento hay un chirlón. En algún momento no. Es... ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es esta conversación que estamos haciendo? ¿Qué es esta cosa de loco? Los heterosexuales. No sé, sé, de verdad. ¿Qué significa los heterosexuales? ¿Qué significa? Orlando, usted la tiene atada. Un chirlito. Yo la tengo atada por ese tiempo. Pero escúcheme. Un chirlito, perdón. Un chirlito de... ¿Pero qué es que le está tomando unos tiempos siderales para hablar? Le quiero preguntar si a Pastelito lo castigaba. Le daba un chachazo en la colita. No, 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 no. No, 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 no. Ojo, ojo conmigo. Mira que me sale Juan Moreira y lo cortajeo todo con el facón, ¿eh? No, 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 no. Juan Moreira era macho. Y bueno, justamente. Y usted no me hable porque... Me di una cosa, ¿eh? Esa camisa, esa camisa. ¿Quién se la regaló? A ver, esa camisa es de gay. No viene el caso, un amigo me la regaló. ¡Ah! Misa, tranquilo, te voy a abrir, te voy a abrir. ¿Quién te la regaló? Sí, para, para, ¿quién te la regaló? Para que en esta casa atiendo yo porque es mi casa. Un amigo. Hay que decir que me regaló la camisa. Obviamente. Tiene razón mi padre, esa camisa es muy rara. ¿Quién te la regaló? Pepito Sibiriano. ¡Ah! Pepito Sibiriano. ¿En serio te la regaló Pepito? Lo respetó mucho, la quiero mucho y yo hice que la regaló con él. Ahí te la regaló. El rey de la comedia musical. Lo quiero mucho, Pepito. No la hagas, esperá, por favor. Bueno, pará, pará. Le digo que bajás, ¿eh? Sí, por favor. No, hace la subir, Juan, que la queremos ver. Le pido disculpas. No, bueno, que me sazco gorda, estaba gorda. O sea, ella era la mujer en la pareja, pasajelito. No tiene nada que ver. No, mujer, no, mujer, no, mujer. No vamos a entrar en detalle. No vamos a entrar en detalle. No vamos a entrar en detalle. Esta piba habla raro. No sé qué le pasa en un entendí. La noté un poquito desesperada. Y así la pongo yo, Juan. No sé por qué. Pero, mona, ¿qué es lo que tiene? Bueno, te pido por... Yo sufro por no poder darme un beso a mí mismo. Es confuso. Salir de mi cuerpo y besármela vos. Usted está totalmente loco. Bueno, decíle acá. Bueno, bajá y tómatela. No, no, ¿cómo bajá? La hacemos subir. No, no, no sube. Está en mi casa. En mi casa no sube. ¿Qué tenés? ¿Jugo de tomate? Pero, por favor. La chica no puede quedarse sola. No, Orlando, que no sube. No, no, pará. No, no, no. Pará. Tranquilo, querido. No, no, no. Hola, negrita bonita. ¿A quién le decís así? Yo le hablo así. ¿Qué pasa? Un amigo, ¿qué pasa? Abrime, Miguel. Por favor. Me quieren matar. Abrime. ¿Quién? Pará, pará. Parece que la quieren matar, Juan. Nadie la va a matar. Nadie la va a matar. Oíme. Sí, subí, mi vida. Subí. No, no, no. ¿Por qué la hacés subir? A ver si me entendés. Pero, ¿qué querés? Es que la maten acá en el umbral. Pero, ¿cómo la maten? Insensible. ¿Le vas a traer quilomoteo? Dejá de hacerme todo. No te lo quiero. ¡Cállate la boca alguna vez en tu vida! ¡Cállate la boca! ¡Dejá de la matar! Es que mi amigo se equivocó. El doctor González vive en la otra cuadra. Baja, basta, basta, Juan. Me ponen la mierda. No me gusta lo que hacés. Está alterada. Sí, está alterada. ¿Qué carajo me importa? ¿A ver? ¿Qué le hiciste? Yo no le hice nada. Abú, ¿qué le voy a hacer? No le hice nada. No he de ponerle ese así. Porque cada vez que vos aparecés con una mina, me traes un quilombo. Así que entra, la agarrás y te la llevás. Sí, listo. Sí, olvídate. Bueno, mira, a pesar de todo, quiero brindar por la polaca y sus seis hijos. Bueno, pará, y por mi hermano también. Por mi hermano y por la tía. Viejos, ¿qué soy? Un trago le das, un traguito. Ah, pará, Pola, no. Vos no podés tomar alcohol. Bajas a esa botita. Tenis, por favor, dejame de joder. Yo me sé cuidar sola bastante bien, ¿eh? Basta, querida. Ya pasó cinco veces por este estado, ¿sabes? Perfectamente. ¿Cuándo le vas a las estrellas, el dolor de espalda? ¿Cuándo te baja la leche? Sí, pero realmente, me haces reír, querida. No has cuidado una planta en tu vida, no quedaste nunca embarazada. Realmente, me haces reír. Sí. ¿Cuándo me consejos a mí? Por favor. A ver, Ingrid, y vos a mí me haces llorar directamente. Porque esto no lo digo yo. Esto lo dice Leopoldo, lo dice Freud y lo dice cualquier boludo. No hace falta pasar por la experiencia en carne propia para saber cómo son las cosas, carajo. Cuando te ponés pesada, no hay quien te gane a vos realmente, ¿eh? Para un poquito. No te pongas nervioso. ¿Qué querés? ¿Que le salga un chico nervioso? No, lo que yo no quiero es que después venga con ese chiquito nervioso y me lo quiera dejar a mi cuidado. ¿Qué estás diciendo? En mi vida te confía uno de mis hijos y muchísimo menos a este, que es al que más voy a cuidar. Mirá que lo voy a dejar en tus manos, loca. Bueno, no digas así. Denise podría cuidar un... ¿Qué? Un chico, o no, o no. ¿Un chico? Miles de chicos puedo cuidar yo, miles de chicos. Al que no voy a cuidar es al engendro inmundo que tenés ahí adentro, Ingrid Albarracín. No, igual estuviste dura, viste, dijiste... Bueno, es verdad que no puede cuidar una planta, se le muere. Todo, se le ha muerto de todo. Y el perrito ese que le tocó a la que le habíamos regalado. Todo tipo de mascota se le ha muerto. Bueno, yo también tengo mis temas, ¿eh? Pero vos no te pongas así. Quiero decirte que a pesar de todo estoy feliz por vos, polaca, ¿eh? Perdóname que reaccione así. ¿Qué pasa? ¿Tenés ganas de vomitar? Voy a parar. No, 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 escúchame. ¿Qué? Quiero vomitar mi verdad. ¿Qué verdad? No estoy. No estoy. No quiero vomitar. No estoy porque hubo un error, hubo un error en el laboratorio. Me llamaron y me dijeron que se habían equivocado en el etiquetado, no sé qué mierda. Es que hay una turra, hija de... Dando vuelta por ahí, que se llama Alba Racing. ¿Entendés? ¿Se equivocan? Yo le digo, pero yo soy la señora Alba Racing. No, 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 disculpe, señora. Es el resultado Alba Racing. Sí, ya entendí, ya entendí. Sobre todo boludo. A veces, ¿viste? Son las minas de la recepción. Están todo el día chateando, 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 chateando. Alba Racing, Alba. No sé qué voy a hacer. Porque era mi última carta, era lo último, el último gancho que tenía para... ¿Qué vas a hacer? No sé, no sé por qué Juan está durmiendo en el Libio. Yo no sé cuándo vamos a volver a... ¡Cállate la boca! Lo voy a perder. En el momento paseo, año noventa y tantos, cayó la verdad. Grábate en el inconsciente. Vos, polaca, estás recontra embarazada. Sí, sí, no me pongas esa cara, si es necesario, te traigo un chico, no sé, del SUTEP. Déjamelo ver a mí. Pero vos estás embarazada, polaca. O sea, si decís la verdad... ¿Qué pasó? ¡Me quiere matar! ¡Mi marido! ¡Me quiere matar! ¿Tú, marido? Sí, está bien. ¡Pasa! Dios mío, me está siguiendo el marido, el marido es policía. No, te lo pido, por favor, decíle a esta mujer, mucho gusto. Yo soy el dueño de casa, mi nombre es Juan. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va a tener? Yo te digo una cosita, el marido la quiere matar con ese lomo, la mato yo también. No se ha hecho todo. ¿Pero qué pasó? ¡Explicá! Mi marido... ¿Qué? Que está subiendo por la escalera. No, no, que se vaya por la escalera porque esta es mi casa y yo no quiero... Miguel te lo dice. ¿Qué te haces, Hernando André? ¿Quiere que la mate acá? No quiero que la ama, no quiero que nadie muera, no quiero que se... Pero explícame, por favor, seguí. Jaengo y celoso y tereí. ¿Eh? Y ñaña. Y ñaña, tire ñaña. ¿Jazú? ¿Qué dice? ¡Se yucata! ¿Qué dice un suricata? No, ¿qué suricata? Él dice una cosa muy sencilla, simplemente que tiene una sobrinita, ñaña, que parece que el marido también quiso abusar. Eso es lo que traigo que yo... Hay algo que yo no entiendo, disculpame. ¿De dónde carajo sabe guaraní usted? ¿Cómo hablése? Cuatro años en la triple frontera. ¿Usted? ¿Gendarme? ¿Eh? A voluntad, de servicio. Bueno, los que quieran. A ver, perdón, vos hablás. ¡Jesús! ¡Uy, chaval! ¡No, no, no! ¡Chelio! 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 ¡A manota! 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 ¿Eh? Ojo, ¿eh? Vení conmigo. ¡Gracias, papá! ¡Ajá, tan en diez! ¡Ajá, tan en diez! ¡Ajá, tan en diez! Escóndeme la... Sácala, sácala por la parte de atrás. Por la parte de servicio, sácala. No, 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 no. ¿A dónde la va a llevar? Papá, le pido por lo que más quieras. Yo sé cómo termina. También que siempre me meten en quilombo. Una apuñalada, una apuñalada. Papá, sácala por la puerta. ¡Abro yo! Sí, abre usted. ¿Me deja de mí? ¡Abre usted! Limpió, alcalde limpió, limpió. Ahora, si nos vamos a la cocina. Haga murmullo. Sí, sí. Bueno, mira, acá no pasa nada, ¿eh? No, no, no. La voy a matar. ¿Pero qué haces acá? ¿Qué haces vos? ¿Cómo qué hago? Soy el administrador de la edición. Yo estoy buscando a mi mujer. Decime dónde mierda está esta mujer. ¿La paraguaya? ¿La qué? ¿La paraguaya de la tu mujer? ¿De dónde sabe que paraguaya? Bueno, conozco tus gustos, nada más que eso. Mi gusto, paraguaya. ¿Dónde? Decime dónde está que la voy a matar. Se va a olvidar esta mujer. No me cargués, no me cargués porque vos sabés que yo no... La mato, la mato, la voy a asesinar. Decime dónde está. Yo te la voy a buscar, yo manejo el... Pero si todo el mundo me está diciendo que está acá adentro. No, acá adentro no puede ser. Yo conozco todo el edificio, conozco toda la gente, los vecinos, los propietarios. Me conocés de chiquito, me conocés de chiquito, la voy a masocar. Hacé una cosa, quedate en el tercero, que el gol es más grande. Yo te llevo un café. Confía en mí. Pero, por favor. Se van todos inmediatamente de esta casa. Se van todos, todos, todos. ¿Dónde está? Miguel, ¿cómo lo sacó? Miguel, vení para acá. Ah, mi... Mirá, yo te digo una cosa. ¿Qué me estás haciendo? ¿Dónde está? Perdón, perdón. ¿Juan? No. Dormí. Me quedo tranquilo. Está todo bien. ¿Qué? Iris se fue, no, la verdad, un campeón porque... Todo bien, dormí. Yo te lo dije a vos. Que te quiero pasar un viernes tranquilo, charlar, comer... Oh, bueno, va a la clase de instrucción, si no está ahora... No, es una casa de... No, te digo de verdad, vos todos los viernes tenés una mina. ¿Pero ahora qué me haces? La pelorata, vos. No, no, pelorata. Exactamente, se arruinó todo, se arruinó todo. Una tragedia puede haber sido. No, porque yo quería pasar un viernes mucho más tranquilo, charlar con ustedes, tomar un vino, contar... Estoy atravesando un momento bastante delicado con respecto... Voy a ser papá seis, seis, ¿qué pasa? ¿Seis metiste? Sí. Y esto es un manicomio. Bueno, sí, pero lo sabe todo el mundo. No, 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 no. Incluso también, yo no quiero decir, se lo digo ahora, yo tengo un tema con... ¿Qué? ¿Qué pasa? No, pero te quiero hablar a él, le quiero decir. ¿Habla? Sí. No, con Aurora. Sí. Yo quiero que le hable. No sé, usted tiene... Perdón, ¿tiene llegada? Es un manicomio. No, no, no. Se está expresando. No, entonces no sé qué hacer, porque... Bueno, lo quería hablar en la cena y se... Lo arruinó todo. Ya está. Mirá, la cena se terminó. Orlando, vení que te llevo un boliche de vino. América, vení. ¿América? ¡América! ¡Muy Dios! Un boliche o con los boliches que... ¿A dónde está el mono? Chico, está luego. Chau, ¿a dónde está el mono? ¿A dónde está? No, está en el... No, podés salir tranquilo, cagón. Están, lo mandó ahí Orlando al tercer piso. ¿Por dónde bajo? No, bueno, si sos tan guapo para estar con ese minón que te queda grande. No es para vos. ¿No viste lo que es? Tomátela. De verdad. ¿Pero por dónde bajo? ¿Por la de incendio? No, por la de incendio. Tomátela. Mirá cómo se va. Vos también, flaco, perdoname. No, no, no. Nos quedamos solos, la verdad. Está bien, te entiendo. ¿Te entiendo? ¿Qué querés, Juan? Qué poca calle tiene este minuto. No, sí, no me quiero quedar solo, porque de verdad, toda la carne... ¿No te querés quedar solo? Para eso está Marcelo, papá, Tito, como quieras llamarme. No, no es que me quiero quedar solo, porque quiero reflexionar. No tengo una buena semana. Me pasaron de todo. El tema del embarazo me llegó muy fuerte. Tengo un quilombo con el... ¿Qué estás haciendo? Escuchá. ¿Qué? Viste, estoy grabando un piloto. ¿Un piloto de quién se entiende? Un pilotito. Estoy grabando un programa... Un magazine. Ajá. ¿Y? Entrá el abuelo que está lloviendo. Se llama un piloto bárbaro. ¿Cómo se llaman? Entrá el abuelo que está lloviendo. ¿Quién hizo ese piloto? ¿A dónde lo van a vender? No sé, acá afuera. No sé, no sé. Y yo a mí me garparon ya por adelantado. Tengo dos extras. No, no, otra vez con las extras. No, no, no. Respeta. No me gusta que abordes a las extras. Es una falta de respeto. ¿Qué fefa? Porque estás trabajando. La gente está trabajando, macho. Sí, sí, ya también. Pero escucháme, tenemos el vino, tenemos la comida. Se arruinó la cena. No, pero no va a venir la polaca. A ver quién es. La polaca no va a venir. Ya sabés. Mirá lo que es esto. No entiendo. No veo bien. ¿Qué está? Pará, pará. Mirá, todo está mal. Es muy parecida a Yuya. Después que él explotó la bomba atómica en la jeta, ¿no? Pero es muy parecida a Yuya. ¿Pero qué es la madre? ¿Le das? Es ella. ¿Qué tiene más de 60 años? 61. Pero no, no sé, no para ahí entra. ¿Pero qué? No te va. Entran, vienen, la llamo. Mirá que la... Vienen acá de cerca, vienen, la llamo, entran, suben, ping, gol, se fueron. El gol de visitante vale doble. No, no. ¿Qué opinás? No, no, quiero que te vayas de mi casa. ¿Por qué, Juan? Porque vos tenés la idea fija con respecto al sexo. ¿Cómo te vas? Yo soy un aburrido. No soy un aburrido, yo soy un aburrido. No, no, yo soy un hombre de familia, tómatela. Tómatela, 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 tómatela. Otra vez, un viernes que me lo acabo de arruinar. ¿Aburrido? No me gusta dejarte así sola. ¿Sabés la cantidad de veces que me sentí mal y estaba sola? Bueno, pero no estaba yo. Todavía no estaba yo. ¿Sabés lo que voy a hacer? Cuando termine el show vengo corriendo y si no puedo vengo mañana temprano, ¿sí? Sí, tranquilo, no corras en la ruta. No. ¿Sabés lo que te debe pasar a vos? Vos debés estar incubando una gripe. Sí, puede ser que esté incubando algo. O lo mejor, ¿sabés qué? Me parece que es mejor esta. Vos tenés algo psicológico que te está pasando. ¿Cómo psicológico? No, digo, por este tipo que vino tocando los timbres, las puertas, ¿viste? Como loco buscando a la mujer. Ah, no. Igual siendo hija del padre que tengo viví un montón de situaciones como esa. No me pasa nada, estoy cansada, nada más. Bueno, cualquier cosa me avisás, ¿sí? Sí, igual vos te vas y yo me acuesto a dormir al toque. Dale, buenísimo. Acá, ¿no? Queda lindo ahí, buen contraste de color. Acá quedó bien, ¿o no? Sí, un poco torcido. ¿Mara suerte? Bueno, no importa, no pasa nada. Vieron la catarata de shows, te necesito bien, fuerte, arriba, ¿eh? No te preocupes que no te voy a defraudar. Dale, me avisás. ¿Vos sabés que serías una madre divina? ¿Qué? No, no, te lo digo, te vi hoy como, va, como haces todo, como agarrás la casa, como te manejás, como, como te metiste a mis hijos en el bolsillo, fue. Yo te había dicho que vos ibas a llegar a ser una buena madre. ¿Por qué estaban hablando de mí o de vos? No, 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 lo que pasa es que hablábamos de bebé, qué sé yo, surgió, nada, nada, nada en particular, nada, no. No, no, ¿y qué pensás? ¿De qué? De lo que yo te dije el otro día. Ah, que me encantaría, me encantaría. Lo que pasa es que como viene la mano lo veo un poco lejano, ¿no? ¿Por qué decís eso? Ay, lo sabés, Juan. Ya, pero lo voy, lo voy a matarte, lo juro, por Dios, este Miguel Ola, ¿qué tal? No, pero ¿qué carajo haces acá? ¿Quién te trajo? E.A. ¿Qué es E.A.? Hablá bien, ¿qué significa E.A.? Yo soy un bañón de tuba, carajo. De lo paraguayas de mi corazón, español, háblame bien porque no te entiendo un carajo, ¿qué significa eso? ¿Por qué estás acá? ¿Quién te trajo acá? Me escondieron acá. ¿Pero quién te escondió? ¿Aquí está en mi cuarto? Mi papá. ¿Mi papá te escondió acá? No, mi papá no te puede esconder acá, yo no puedo. Estás en mi habitación, no me traigas más quilombos, te pido por favor, andate, fue una noche terrible. Yo no me puedo ir. Para, para, guayas, te lo pido por todo ese pueblo maravilloso que yo no puedo. Andate de acá, mira, te lo pido por ella, por mi vida y por mi... Para, para. No, sí, sí, no, 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 no emita sonido, yo te voy a explicar. Ay, 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 para. ¡Para! Estás enfermo, estás enfermo. No te alcanza conmigo, con este cuerpo, que no te alcanza con la peluquera, que ahora me traes a esta. Oye, esa es Iris, tiene nombre de Iris. Sí, ¿qué tal, querida? ¿Cómo te va? ¿Qué haces acá? ¿Qué significa? ¿Me podés explicar? No, 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 yo te voy a explicar por... Pero primero, tranquilizate, eh, Miguel se está comiendo la paraguaya, entonces viene un quilombo porque, no, ella tiene un marido y... Yo soy la boluda de la historia. No, yo me metí en la habitación, yo no te juro, por Dios que no te mereces, yo voy a traer a esta mujer acá. Sí, 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 te creo perfectamente que le podías haber traído a esta mujer acá. No, pero... Esta mujer tiene su nombre. Sí, ya me lo dije, y se crea Juan, tal vez si me lo vas a decir, no me interesa tu nombre, mirá lo que sos. ¿Qué es lo que era? No me importa el nombre. No, 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 te pido por favor que no la aprendas porque... Sí, por favor que se vaya de acá, Juan, realmente. No, 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 se llama Juan, 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 de The Boy, de Ññán, de Yurushaláima, mirala en Neroga. No, ahí fue Yurushaláima, salte. De Ññáñéite, de Ñíman. Bajamo, álco A, pese. Apuztata. Apuztata. Apuztata, apuztata, no sé, ¿qué me dijo? Te recutió de arriba, Pa. Bueno, sacame este gato de acá, sacame este gato de acá, porque la desplomo, en serio te dije. No, civilizadamente, Iris, te lo pido por lo que me quiera. No, te voy a explicar, ella está embarazada. la chica no lo tengo no tengo que sepa que no tengo nada que ver por favor para pero primero una sola cosa para no te vayas iris para par en un poquito yo quiero explicar una situación por favor ahorrame los detalles macabros y escabrosos ella es mi mujer yo tuve estuvimos separados un tiempo ya sé no viene al caso de conocer que le tengo que dar explicaciones le estoy explicando para el grano porque te conozco explícale por favor que vos estás teniendo una relación muy estrecha muy fuerte con 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 miguel con miguel explícaselo explícaselo que te interéima ajasá ajasá te pido habla 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 en español que te interéima ajasá bueno polaca te pido por favor vos entendés cómo viene la situación no no entiendo un choto no entiendo un choto explícate querida vos no tenés por qué tratarme así que yo no te trato mal sí mal me trataba yo no le trato mal te estoy tratando que me explique mi marido me va a matar se enojó la hermana latinoamericano no te pido por no 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 te burles no te burles ni le faltes al respeto a esa te lo pido por lo que ella se va a dar no es una hermana latinoamericano o no pues si sos una hermana latinoamericano vos estás riendo de mí porque soy paraguaya de ninguna manera te voy a denunciar al inadi denunciame tranquila entro y salgo el inadi como pancha por mi casa y te digo una cosa está muy informada y se ve que tenés mucha experiencia venir a nuestro país a robar maridos acá al lado hay una colega tuya una paraguaya no paraguaya no roba marido bueno bueno ya está se ve que hay de todas las dualidades polaca te lo digo en serio no sé qué crees que me arrastre no tengo nada que bueno te pido déjame hablar con mi mujer que le echas que la carta a la mano anda llévasela sin tocar soltaste cuerpo no es que la quiero sacar sino por favor anda yo sé tu marido me va a matar y mi marita mujer me va a matar a mí no me siento bien no me siento bien por favor habla con mi soltalo soltado mi marido por la puerta pasa un taxi si no no la aguanto más en mi piel se hace la eva longoria te juro por dios apareció el marido es una situación que se me fue de la sede es un adolescente no te hace responsable de nada no te importa realmente te digo no te importa tu familia no te importan los chicos no te importo yo no te importa el bebé que está en camino decime una cosa qué pasaba si por ejemplo traba luli qué pasaba es imposible que entrará luli porque está durmiendo en la casa de una amiga a te la mandaste completa porque completa y echas a mis hijos en la semana que viene que a ver qué nacionalidad te toca no sé una chilena una colombiana quién viene no viene no viene no viene nadie no viene porque mi vida no polaca tranquilicemos no me siento bien no te sentí bien muy nerviosa además no 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 necesito ubicarme realmente en mi dignidad nuevamente porque sos muy tóxico para mi dignidad te pido que te vayas no yo no me voy te vas a mí no me echas a mí no me echas a mí no te vas mira juan no me hagas que usen la violencia porque en el fondo sabes que te quiero es una vergüenza esto que me saques de mi propia casa quiero tan solo tengo nada que ver y no te des que no aparecen por la que anda a buscar asilo a lo de tu amante y si me voy a la casa de mi amante no ves que vos me lo pedís vos me empujas que vaya para aquel lado porque yo no iba a ir yo me iba el doble que me ahí tenés ahí tenés si venís a pedir asilo olvídate sabes lo que me pasó esta noche escuché todo sé lo que te pasó esta noche sí pero tu mujer te echa y venís a la casa de tu amante no quiero eso no son vos no soy mi amante ella me echó yo me veo una tragedia por culpa de miguel miguel es un perverso trajo una mujer que me quiere decir no te creo como la mujer que estaba en tu cuarto no 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 es que también yo llegué a este esta vez o pensás tener hijos por todos lados porque hijos por qué hijos tienes un hijo argentino vas a tener un hijo paraguayo no se te falta tener un uruguayo no cómo voy a tener un hijo yo no tengo con esta mujer no tuve absoluta no es la mantente miguel no mira vos nunca tenés nada que ver no tengo nada que dejarme te pido por favor me dejas entrar dame un medio medio lo que me diste el otro día para poner me siento mal no me hagan nada por favor por qué te pensás por qué te pensás que soy yo que me usás cuando vos querés cómo te voy a usar te estoy pidiendo no me dejes así no tengo dónde ir no te voy a ayudar no te hace algo por mí por favor nunca más voy a volver a hacer algo por vos nunca más no me dejes la noche es larga aurora no me dejes no no aurora ah no me patean todos por qué no te haces cargo de tu vida y me dejas en paz uy me mataste para 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 pero por qué tanto por qué me golpeaste por qué veo te parece un poco que yo no pueda dormir que no se puede descansar nunca por el griterío constante que hay en tu casa sí pero bueno te ibas a mudar sí por suerte me voy a mudar bueno y no te voy a ver nunca más en mi vida para para aurora no no aurora para me gustaría hablar me pegaste un golpe fuerte aurora para uy aurora tranquila tranquila está tocante la aurora está loca acá y la polaca está loca no te la pasas todo el día equivocándote hija por favor y que te vayas a ser abuela no te pone contenta no te da alegría ay sí no no lo que no me da alegría es que hayas terminado con este chico segundo porque en este momento te hubiera venido tan bien hija mamá vos sos una contradicción constante por qué me decís eso porque ayer me dijiste todo lo contrario sí pero por qué no podés estar sola embarazada es muy triste no mamá lo que no puedo es aprovecharme el corazón de segundo y hacerlo vivir una farsa ay 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 querido 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 el jamón no me lo desprecia sé que está muy italiano carísimo estoy hablando bien le hice un sándwich yo begui begui que es italiano ah agua para tomar jugo de manzana te traje bueno mamá poniame un poco de onda no es nada grave es distinto pero nada más ¿de mal? ¿por qué desquilaste nada? no vos no es desfile pero es un poco esto ¿te gusta mucho esta mujer? ya que está bueno darse un momento desconectarte del mundo y simplemente estar estás en todo vos en todo lo que me interesa te pusiste nervioso vos estás saliendo con algo pasé y me llamó la atención esta sonrrecita esa de salabre que tenías vos seguís un momento en una tropita cocina cocina tratá de no usar mucho queso 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 porque lo compró mamá queso ok ay fuego 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 ¿que huevo? no fuego fuego ¿que pasa? ¿que pasa? ¿que pasa? ¿que pasa? a la primera ¡Que huevo! ¡Que huevo! ¡Que huevo! ¡No se fuguen! ¡Que huevo! ¡Este huevo! ¡Eche que existen! ¡Se perecen! ¡Fueven! ¡Fueven! ¡Desparate! ¡Mierda! Perdón, perdón, mi disculpa ¿Cómo vas a tirar todos los chocos? Pero no sabía quién era Es que está siguiendo ¿En qué fila estamos? Esperá Ay, espera que no veo un pulo Ay, quiero que te lo salve